¡Gracias! Ay, 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 esas indolencias me matan Ay, 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 esas indolencias me matan Aunque tenga dueño, no importa Aunque tenga dueño, no importa Temprano vengo con mi chascaña huesita A mí nadie me la quita y a mi chascaña huesita Con ella voy palomita A mí nadie me la quita y a mi chascaña huesita Con ella voy palomita Con ella voy palomita Ay, ay, esas indolencias me matan Ay, 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 esas indolencias me matan Aunque tenga dueño, no importa Aunque tenga dueño, no importa Temprano vengo con mi chascaña huesita A mí nadie me la quita y a mi chascaña huesita Con ella voy palomita Con ella voy palomita A mí nadie me la quita y a mi chascaña huesita Con ella voy palomita Ahora, ahora, zapato, zapato Ahora, ahora Ay, 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 ay Gracias.